El presidente de la república pues compartiendo con las comunidades que habitan en esta localidad y que han sufrido producto de las precipitaciones que se han presenciado en el país desde hace ya varias semanas Hemos venido aquí bueno para ayudarlo en esta tragedia que estamos viviendo a todos estos pueblos del sur del lago Quiero saludarlo y quiero mirar un poco, estamos evaluando la situación para fortalecer el apoyo y recuperar todo lo que haya que recuperar Esta es una revolución social y hay que darle la tierra al campesino, la tierra para el que la trabaja, no para el latifundista La única forma es la liberación, aquí estamos en una rebelión popular Venezuela, Venezuela está en una rebelión popular y yo estoy al frente de la rebelión popular campesina, obrera, en los campos y en la ciudad Chávez Radical Ah, la burguesía quisiera que nosotros hiciéramos lo mismo que hicieron los adecos y los copellanos con la fulana ley de reforma agraria Yo la viví, yo la vi ¿Qué hacían los adecos? Una gran mentira ¿Qué hicieron? Una ley de reforma agraria destinada finalmente a fortalecer aún más al viejo latifundio y a crear nuevos latifundios Muy, muy bonito, lo mismo que hizo José Antonio Páez José Antonio Páez le repartió títulos de tierra a los soldados y luego él se los compró por una locha Lo mismo hicieron los adecos en 1960 para acá Entregaban unos papeles, unos títulos a los campesinos empobrecidos o ancamejos No, aquí está este papel, eres propietario de estas 10 hectáreas Pero ni plan de vivienda, ni plan de agua, ni plan de escuela, ni plan de apoyo técnico al productor Nada de eso, solo la tierra, pues ahí está Bueno, el campesino primero lo que hacía era un rancho Rancho de paja, cuatro cochinos, una mata de topocho, unas yucas Yo vengo de ahí, yo vi, yo nací y crecí en esa realidad Yo tenía en 1958, cuando cayó Pérez Jiménez, cuatro años Y todo esto se aceleró con los adecos y los copellanos luego Y entonces llegaron los ricachones de Marina Y no solo la burguesía, sino los nuevos ricos Es decir, políticos corruptos Y fue así como un adeco llamado Rosales Peña Que gobernó a Marina cuantas veces le dio la gana a los adecos Terminó siendo un gran latifundista, comprándole tierra a los campesinos O sea, él le entregaba títulos, el IAN Y él mismo, a los pocos días o a los pocos meses, compraba Y los campesinos, sin dinero, muertos de hambre, necesitados, bueno Caían en la trampa Toma esta platica y dame a casa tierra Y entonces empezaron a engordar grandes latifundios Que ahí los tenemos vivos todavía Y los campos quedaron casi solos Y la agricultura venezolana se vino abajo, desapareció Prácticamente desapareció ¿Y qué fue lo que engordó en el siglo XX? Los cordones de miseria Y de allí el desempleo, el subempleo, el comercio informal La economía improductiva, la burocracia, la burocracia improductiva La delincuencia, las mafias Todo eso producto del capitalismo Tenemos que acabar Venezuela no puede quedar Pero ni rastros vivientes del latifundio Quedará para el recuerdo Pero tenemos que todavía liberar de la esclavitud A muchos venezolanos y venezolanas Que siguen siendo esclavos En los campos de Venezuela Y también en las ciudades A través de la explotación del capitalismo Y entonces tú ves ahí Enfermedades, desnutrición, analfabetismo Y todos esos males Que convierten la vida Como dice Carlos Marx En una subvida Propongo un plan Para repartir entre los esclavos liberados Extensiones de tierras baldías Sin tierras para trabajar No hay hombres libres Anuncio la intervención de 43 fundos 43 latifundios He ordenado la intervención Sobre todo este valle 53.282 hectáreas Porque hemos recuperado unos latifundios Donde mantenían gente esclava Eso no se puede permitir Esta tierra es de ustedes Esta tierra ya no es latifundio Esta tierra ha sido liberada Para que ustedes las trabajen Para que los vayan ocupando Los que antes eran En Venezuela Los sin tierra Los sin espacio Los sin voz Ahora son ustedes Que se están empoderando Porque si algo tiene que hacer Una revolución socialista Es darle poder al pueblo Poder a la sociedad Y en eso andamos Ah bueno Aquí está lo que decía Mariátegui El gran peruano Decía Las expresiones de la feudalidad Sobreviviente Son dos El latifundio Y la servidumbre Otra idea de Mariátegui Gran pensador Socialista El régimen de propiedad De la tierra Determina el régimen Político y administrativo De toda nación Por eso es que Aquí estamos cambiando El régimen de propiedad feudal A propiedad socialista Propiedad socialista Es propiedad de todos Propiedad de las comunidades Propiedad del Estado Con las comunidades A través de unidades De producción Bajo régimen Colectivo No es que hay un dueño Y si hay un esclavo Ciervos No Todos son dueños Todos son hermanos Pues De la tierra Y conviven con la tierra Y con los demás seres vivos Que aquí hay Las plantas Los animales Y sobre la tierra vivimos Amamos Soñamos Y a ella pertenecemos De ella venimos Y hacia ella vamos Polvo eres Y en polvo Te convertirás Por eso es que La tierra No puede estar Concentrada En pocas manos En los últimos años Después de que La revolución Llegó al gobierno En Venezuela Y comenzó Se aprobó La ley de tierra Aquí Arrancó El asesinato De líderes campesinos Y en el sur del lago Han asesinado A más de 200 líderes campesinos En Venezuela Se cuentan Más de 216 casos De sicariato campesino Ocurridos Tras la llegada De la revolución bolivariana Y la ley Contra el latifundio De 2001 Fede Cámara En un acto público Desconoce La promulgación Y dan La orden A sus bandas paramilitares Dicen que van ellos A contrarrestar Con cualquier método O como sea necesario Inicia La masacre De los campesinos No queremos más muertos Inclusive yo no quiero morirme Todavía Dicen que estoy perseguido Y que me andan buscando Todavía no me han encontrado Aquí tenemos que meternos a fondo De manera especial Porque ahí siguen mandando Los terratenientes Con bandas armadas Paramilitares Matan a cualquiera Si estos dueños Del latifundio Buscaran un ejército Paramilitar Compadre Bueno aquí está El ejército Bolivariano La guardia bolivariana Si ellos tienen Como ahí lo dijo Uno de ellos ayer Que bueno Defenderemos con nuestra vida Nuestras propiedades No se que más En primer lugar No son sus propiedades Esa es propiedad Del pueblo Es propiedad La nación Se la cogieron Los terracogientes Terratenientes Más nunca Estaremos a la orden De los latifundistas Ustedes lo saben Yo lo vi aquí Los latifundistas Manejaban la guardia Y a veces El ejército también Tenían en su ato Guardia Para cuidarles el ato Los campesinos Queremos que nos devuelvan Nuestras tierras Que nos han despojado Para producirlas Porque eran ociosas Y se pusieron productivas Gracias a nosotros Y hoy en día Están siendo despojados De sus tierras Porque un juez agrario Le place Devolver las tierras Al terrateniente ¿A dónde vamos? A un retroceso Verdad y justicia Para los más De 300 campesinos Caídos Por las balas Del sicarato Para militarismo Y terrateniente Mil y una excusas Buscan para joder Al campesino Pero nosotros Siempre vamos A estar rodillas En tierra En defensa De esta revolución Tierras y hombres libres Tiene que acabarse El latifundio En esta tierra Y la esclavitud Y la explotación Del hombre Por el hombre Opóngase Quien se oponga Las tropas de Zamora Al toque del Clavín Derrotan las brigadas Del Godomanandrí Oligarcas de Vlad Viva la libertad Oligarcas de Vlad